Agenda de la Carta, todos los jueves de 19 a 21. Agenda de la Carta, por RealPolitik.fm ...a lo largo de otras ediciones con Camilo González Balducci, quien realizó el contacto con Luana Simeoni y con Galaxia en un principio y escribió un artículo muy interesante en grupomiradacritica.com que pueden leer dos, mejor dicho, pero bueno, es como la parte 1 y 2. Uno titulada Polémica por el nuevo Código de Convivencia de Julio Garro y el segundo describen al nuevo Código de Convivencia como xenófobo, sexista, aporofóbico y clasista. ¿Leíste con un caño, Camo, el nuevo Código de Convivencia? No, yo no le di con un caño, nuestros entrevistados le dieron con un caño al Código. Estuvimos en contacto con Luana Simeoni, que es candidata a aconsejar por el Frente de Izquierda, integrante del Frente de Izquierda, es participante de la Coordinadora contra el Código Represivo de Julio Garro, si se llaman, que agrupa a muralistas, a la comunidad senegalés, a los manteros, a la asamblea vecinal del barrio Rincón, con los que estuvimos hablando también, es la segunda nota que vos describías. Y para poner un poco en contexto lo que es el Código, yo comencé a leer el Código y uno se indignaba a medida que lo iba leyendo. Vamos a leer un par de artículos que destaque en la nota. Por ejemplo, vos al principio en la apertura decías, por ejemplo, el tener la vereda rota, o incinerar hojas, acá el artículo 88 dice que incinere hojas, resto de poda, pastizales y residuos en general, será sancionado con una multa de 300 a 1.000 módulos, que son 10.500 pesos a 350.000 pesos. Una locura. Terrible. Hay un artículo que me acuerdo que decía sobre lavar el auto de forma ostentosa en la vía pública, también una cifra similar, la multa creo que arrancaba de los 17.500 pesos. Sí, habría que definir que es ostentoso, ¿no? Sí, habría que definir que es ostentoso, pero bueno, uno leía ese tipo de cuestiones en el código, a veces tan absurdas, como, bueno, la venta, la tenencia, bueno, esto está bien, la venta, tenencia y guarda de animales salvajes, multa de entre 35.000 y 350.000 pesos, pero bueno, por ejemplo, no poder el árbol, o no tener un árbol o un cantero para que la municipalidad venga a plantar un árbol en la vereda, también es un requisito para multa, y uno iba leyendo eso y se iba indignando. No te dejan hacer nada. Claro. Pero bueno, uno después lee los considerandos del código y la justificación, y lo que viene a hacer este código de convivencia viene a reemplazar el viejo código contravencional. De 1985, que quedó viejo. Sí. Quedó viejo. 36 años atrasado. Claro. Después, yo me puse a leer ese código contravencional y todas estas cuestiones que estamos mencionando que tienen relación con el vecino y con su vivienda y con su accionar en la vía pública, ya estaban en el código anterior. O sea que no nos sorprendamos si estamos viendo esto, porque esto ya está regulado e implementado. El tema que no se lleva a cabo. Claro. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones individuales, si así decirlo, tienen que ser denunciadas por otros vecinos. Y por lo general, acá lo que pasa en la cultura platense es que no tenemos una... En la sociedad platense no tenemos una cultura del denunciar al otro. Como que no somos buchones. Nos cuesta ser buchones. Entonces, cualquiera puede leer esto. A mí, la verdad, a veces me joden los ruidos molestos de algunos vecinos, pero yo no estoy levantando el teléfono de la Municipal de La Plata para denunciarlos. Es algo que, en el sentido común de la gente, tiene una cierta resistencia, al menos que sea algo muy grave. Lo que sí hace este nuevo código es elevar los montos. Antes los módulos comenzaban en los 10, 20 módulos y acá comienzan en los 50, 60. Es decir, pasa... Sí, digamos que aumenta las multas. Claro, aumenta mucho las multas, eso sí es verdad. Lo que sí hace este nuevo código, que capaz es lo que están reclamando los que conforman la coordinadora contra este código, son las cuestiones más colectivas. Como bien decía anteriormente, las cuestiones individuales las tiene que denunciar el vecino. La Municipalidad no tiene ojos en toda la ciudad, lo denuncia el vecino. En cambio, las cuestiones colectivas, que son más visibles, como puede ser una manifestación, como puede ser una actividad política, como puede ser un carnaval, sí los comienza a multar y ahí sí el municipio puede hacer la multa contravencional. Y ahí es donde comienza la polémica, por ejemplo, con el hecho de las manifestaciones. Vamos a leer el artículo correctamente. El código ya se ataja y dice que las manifestaciones fue una polémica y tuvo que ser modificado desde su origen. Pero, bueno, el artículo dice las movilizaciones y o manifestaciones deberán realizarse sin impedir el ejercicio de derechos constitucionales por parte de terceros. Deberán procurar no impedir el normal desarrollo del tránsito vehicular. Queda expresamente prohibido obstaculizar totalmente los carriles de circulación, así como aquellos destinados al transporte público. El departamento ejecutivo podrá habilitar una excepción a este supuesto en los casos de manifestaciones multitudinarias. Los responsables serán sancionados con una multa, vamos a traducirlas en pesos, de 17.500 a 350.000 pesos. O sea, una manifestación no puede cortar la calle, a menos que sea multitudinaria y la autorice el municipio. Esto sí es algo... No digo escandaloso, yo no le voy a poner esa palabra, le voy a poner polémico porque generó mucho debate. Porque, por un lado, el ciudadano que utiliza el auto, obviamente debe estar podrido o debe estar cansado de que siempre llegue al centro, haya una manifestación que esté cortando o que se tiene que desviar. Y eso es verdad que hay que generar una convivencia, un acuerdo social con respecto a las manifestaciones. Tal cual, pero bueno, son números escandalosos, realmente yo ahí sí me tomo el título personal porque 350.000 pesos por una manifestación, muchachos, ¿de dónde quieren recaudar ahora? Claro, esa es la otra cuestión, porque después las manifestaciones tienen todo el derecho a manifestarse porque están en la constitución, es un derecho constitucional. Acá no lo está prohibiendo, pero lo está limitando. Y la verdad que uno como vecino que capaz utiliza el auto dice ¡Uh, pucha! Tengo que desviarme o me demoro el doble por llegar a mi destino por ciertas manifestaciones, pero la gente que está manifestando se está manifestando porque no le alcanza para comer, porque lo despidieron del trabajo. Son cuestiones también sensibles socialmente y llegan a la manifestación como última instancia de que las autoridades no nos escuchan, si se tienen que hacer escuchar de alguna manera. Y si no cortás la calle, la verdad que el municipio o la autoridad a la que uno se está quejando no hace nada. También, en este sentido, vale aclarar que La Plata es una ciudad particular porque no solamente hay reclamos a la municipalidad, también hay reclamos a la gobernación porque está la Casa del Poder Ejecutivo Provincial en Calle 6 entre 51 y 53. Así que la manifestación de Calle 7 y tenemos la manifestación de Calle 12. Por lo que me parece correcto el intento de tratar de llegar a un acuerdo social pero bueno, son muy delgadas las multas, como vos decís, y además el hecho de que el Departamento Ejecutivo podrá habilitar ciertas excepciones cuando hay una marcha capaz oficialista, ay sí, yo te autorizo, yo te autorizo, cuando hay una marcha opositora, no, no, como, toda multa. Entonces también este artículo pone en un papel arbitrario, de árbitro, al Departamento Ejecutivo que claramente el Departamento Ejecutivo corresponde a un partido político. Y además que recordamos, si bien es correcto todo lo que señalás respecto a las problemáticas que atravesamos en la región capital con las movilizaciones, a que también se entiende el lado del ciudadano platense que está podrido, por así decirlo, de que le corten la calle, de las manifestaciones. Sí, creo que elevar de semejante forma los montos y además que esto no me cabe ninguna duda que si bien, como mencionabas, en el código anterior había muchas cuestiones reguladas que después no se implementaban, esto lo van a hacer pesar con todo, porque si hay un caballito, no, no es caballito batalla la expresión, me iba por el lado equivocado, pero si hubo un enemigo que tuvo desde el principio el municipio han sido las movilizaciones de los trabajadores. Sí, la verdad que sí, y es una cuestión que lo han resaltado tanto Luana Simeoni, que hemos hablado, como también Claudia Iglesias, integrante de la Asamblea Vecinal Barrios del Rincón, que integran esta coordinadora junto a otro colectivo también bastante agraviado por este código, que es el de los manteros, específicamente. Bueno, vamos a estar hablando o vamos a intentar hablar y realizar una nota la semana que viene con una representante de manteros de Plaza San Martín, pero nos tratamos de comunicar con otro de los sectores de los manteros, que son los senegaleses, los extranjeros, por eso ahí viene la palabra en el título xenófobo. A ver, la penalidad por la venta ambulante ya estaba en el anterior código, este claramente la aumenta, vamos a leer la multa, es de 150 a 1.500 módulos, o sea puede ser de 52.500 a 525.000 pesos. Por vender en la calle, digamos. Y es un senegalés pobre que vino de Senegal, que está vendiendo porque no tiene plata, ¿cómo va a pagar eso? Y el decomiso de la mercadería. Sí, la verdad que es criminal. Eso es lo que... hay un portal que invito a seguir, es una cuenta de Instagram de un colega, Ignacio Amiconi, que tiene un proyecto periodístico senegal platense, y bueno, él sí está en contacto con los senegaleses, cosa que a nosotros nos costó, ya que no quisieron hablar, pero lo que esgrimen es que el municipio no nos recibe. Hace mucho tiempo que no hay operativos, unos acuerdos operativos donde se destruyó varias mercaderías e incluso se llevó a comisaría a senegaleses. Nos encontramos en una mesa de diálogo con las autoridades y dirigentes de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, no la Municipalidad, junto a nuestros abogados. Si a estas reuniones no surge una salida, los operativos van a volver y nosotros como siempre vamos a resistir porque es la única manera que podemos sobrevivir. Y no somos delincuentes para estar en una esquina robando, lastimando a gente, entonces cueste lo que cueste, seguiremos en la calle luchando y vendiendo. O sea que en la mesa de diálogo primero no está el municipio y si no hay una salida con estas reuniones, van a volver los operativos y estos operativos las multas van a ser mucho más grandes. Sí, la realidad es que el municipio desde un comienzo ha sido un gran enemigo de la venta ambulante, lo recuerdo muchas, varias entrevistas que hemos realizado para nuestro portal de noticias Mirada Crítica con esta problemática y digamos no es sorpresiva la novedad, pero no me deja de llamar la atención el monto, es decir, que se te ocurra llegar a multar por 500 mil pesos a una persona que en definitiva está trabajando, digamos, habilitado o no, pero está trabajando, no está haciendo nada del otro, digamos, no está robando, no está, digo, entiendo ese imaginario colectivo que acusa de cortar el espacio, de, digamos, invadir espacios públicos, pero a mí me parece que hay una realidad muy grande, donde estamos en una crisis económica muy fuerte, no podemos tampoco cortarle el trabajo así ni a propios ni a extranjeros, ¿no? Porque también surge esta otra cuestión, ¿no? Como son de otro país, ah, bueno, pero entonces que se vaya a trabajar a África, a cualquier país de Latinoamérica, es decir, la realidad es que, y esto vuelvo a repetir a título personal, pero también tenemos un rol como comunicadores y nos parece que en este caso es en defensa del trabajo, que en definitiva, si se le permite, digamos, a un sector de la sociedad poder trabajar en la vía pública, digo, eso no deja de ser un problema del Estado, pero no creo que sea la respuesta o la solución poner semejantes multas. Sí. Una apreciación que quería realizar. Sí, estoy de acuerdo con eso, sin embargo, a ver, los 525.000 es el tope máximo, igual el mínimo es 35.000 y para aumentar. 50.000 me parece que habías dicho para la mantera. No, sí, 52.000. 52.000. 52.000. Es más que un sueldo básico. Y la verdad es más que un sueldo básico el mínimo. Lo que dice un poco, lo que dice un poco no, lo que dice el código es que cómo se valora la multa va a ser una serie de factores y uno de los factores es si el multado puede pagar eso y si no puede pagar eso se pagará con trabajo comunitario o con talleres de concientización, depende también el hecho que se esté rompiendo, el artículo se esté violando, pero eso queda en la arbitrariedad de quién? Del juez de falta, de la Secretaría de Convivencia y Control Urbano de la Municipal de La Plata. No está muy claro eso. Sí, no un vacío leal, pero quizás hacen falta más especificaciones al respecto. Sin embargo, lo que vemos en general en el código, que recordamos tiene muchísimos artículos, es una actualización evidentemente ajustada desde 1985 hasta la actualidad con la inflación. Al valor de las multas y a mi gusto poco criterio respecto a los sectores vulnerables de la sociedad, porque recordamos, acabamos de sacar hace algunos minutos a una de las trabajadoras sexuales, uno de los colectivos que va a ser afectado o que se verá afectado por las nuevas medidas. Digo, si había que actualizar porque quedó viejo un código, creo que no es solo actualizar, digamos, bueno, qué multa le ponemos, sino qué consideraciones tenemos para los sectores que están desprotegidos. Llámese los que viven de la economía popular, después, si vamos a cualquier cuestión ciudadana, digo, algunas de las cosas que mencionabas, por sacar la basura fuera de horario, o por tener una vereda rota, una multa. A ver, la vereda rota, ¿a quién le corresponde, en definitiva, arreglarla? Sí, eso le corresponde. A mi criterio de sentido común le correspondería al municipio. Si no, ¿para qué estamos? Claro. Pero bueno, otro de los sectores que se pronuncian en contra, y eso sí es una polémica, son los muralistas, porque uno piensa... Los muralistas, a ver... Uno piensa, una pintada, yo estoy a favor del arte callejero, pero uno comienza a pensar, ¿dónde se puede aplicar ese arte? En el frente de una casa uno no puede ir a pintar. En una escuela, en una universidad no deberían, que estén todas pintadas, y capaz hay sectores donde capaz se juntan, y eso estaría reprimido por ese código. Me parece que un espacio público, un edificio público, no es un lugar para realizar una pintada. Debería haber algunas cuestiones, o algunos lugares autorizados, imagino algunas medianeras, donde al otro lado, no sé, hay un terreno baldío, o hay un galpón de la municipalidad, entonces dice uno, bueno, a esto sí, utilicenlo con el arte callejero, pero acabamos con lo mismo, de que las multas son impagables. Sí, y además, bueno, esta última cuestión, yo creo que coincido, aunque estoy a favor también del arte callejero, pero también tengo algunas consideraciones al respecto, por ejemplo, cuando ya se pintan, digamos, espacios en los cuales, no sé si hay un consentimiento de la otra parte, ¿no? A que, por ejemplo, yo tengo todo el derecho del mundo a quejarme si me pintan la puerta de mi casa, porque en definitiva es una propiedad privada, es mi casa, o sea, no tengo por qué recibir una pintura. También tiene derecho el artista a expresarse de la forma que considere, entonces estamos ante una puja que creo que es de las más complejas de evaluar, pero si se le pone una multa impagable tampoco es la solución, ¿no? Porque, digamos, esto no es por estigmatizar a nadie, es una realidad. ¿Quién va a poder afrontar una multa de ese tipo? Digamos, se le imponen multas altísimas a los sectores de la economía popular o a los artistas que en definitiva se están expresando a modo de protesta, entonces creo que en lugar de convocar una mesa de diálogo y solucionar los problemas de esos sectores, se los castiga con multas. Sí, también, bueno, otra de las cuestiones que estuvimos preguntándole a nuestros variados entrevistados es por qué piensan que lo hace esto el intendente a días de las elecciones. Me han dicho que están tratando de evitar la protesta social que viene después de las elecciones o están, o bueno, tenemos una sociedad donde ve con buenos ojos este nuevo código. Digo, también yo creo que la mayoría de las sociedades no se pone a leer todos los artículos del código, tiene más que ver con una cuestión de cómo lo comunican, entonces si uno es afina al gobierno de Julio Garro y lo comunico de Julio Garro va a estar de acuerdo, si uno se afina a la oposición con el frente de todos o con la izquierda o con el randacismo, claramente va a estar en contra. Entonces tampoco me parece un buen momento en una campaña electoral para presentarlo porque es un tema muy delicado que requiere mucho debate y presentarlo en época electoral se desvía un poco el foco y se electoraliza o se politiza, ya está politizado, pues política esto, pero se electoraliza. Tal cual. La verdad que es un tema que va a traer mucha cola las próximas semanas, recordamos que el código de convivencias, el nuevo código de convivencias se va a estar debatiendo y analizando el 3 de noviembre en la próxima sesión del Consejo Liberal, estamos mal con las palabras hoy, así que bueno, está prácticamente aprobado, sabemos cómo son estas cuestiones, cuando el Ejecutivo quiere en definitiva aprobar un código, un decreto, perdón, un decreto, no, un proyecto de ley, una ordenanza, gracias a Icabo por la corrección, en definitiva da un paso adelante y lo hace, así que... Sí, porque tiene la mayoría en el Consejo, vamos a ver, si cambian las elecciones actuales o hay un cambio de bancas y de bloques. Habrá que ver cómo resultan estas legislativas que pronto van a estar celebrándose dentro de dos semanas, exactamente, así que tendremos mucha tela para cortar en las próximas ediciones. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos, vamos a tener más entrevistas variadas, porque del código de convivencias saltamos a la solida.